Este es un barrio ya de 5 o 6 años, que ustedes lo están mirando como está habitado. Entonces vienen a tirarnos para afuera, desalojando. Nosotros queremos un apoyo, sea del gobierno o del alcalde Francisco Peña, para que él venga a ver la situación de nosotros aquí. Porque aquí somos todos pobres, aquí no somos invasores. Porque los invasores, bien, venían unos invasores, pero no aquí en esta área. Los invasores son de ahí para arriba. Nosotros no somos invasores aquí. Nosotros aquí somos, bien, venimos a habitar esto aquí, para ver si Dios nos ayuda, que esto no se dé aquí. Porque esto, no lo quieren poner con María Velde, pero esto lo compró el presidente Balaguen, para 6 a 6 de noviembre. Entonces quiere aparecer algún supuesto dueño, quieren desalojarnos nosotros aquí. Yo creo que no se debe. Nadie quiere vivir metido en cañada como esta, pero somos personas que no tenemos donde hacer una casa, que si tuviéramos con qué hacerla, no estuviéramos metido aquí. Y miren las condiciones de la casita. Uno aguantando todo eso, la caña bajando, uno sume de su cosa encima de otro, aguantando todo eso. Entonces ahora que nosotros hicimos una calle, que los niños pueden jugar, como tú lo ves, entonces ahora vienen otros aparecidos, que son de ellos, que uno no puede estar aquí, que trae esa cata de salojo, eso. Tenemos sistema de agua aquí, nosotros tenemos sistema de luz, que no es nada improvisado, no es que lo hicimos de hoy para ahorita, que ya nosotros tenemos dos o tres años viviendo aquí, y se nos ha tirado una orden de desalojo, la cual consideramos de arbitraria. Gracias. 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 Gracias.